Ayer murió Tomasito Rodríguez, quien fue jugador del Club Deportivo Atlético Nacional. Hoy fue despedido por familiares y amigos cercanos. Porque hay que ver que Tomasito Rodríguez era el ícono del fútbol profesional colombiano para los barranqueños, a pesar de que él llegó a Barranca muy pequeño, muy pequeño, pero él era barranqueño. Sus hijos, porque él fue gestor de la primera conquista del Atlético Nacional. La primera estrella, él hizo parte de la primera estrella del Atlético Nacional en 1948. Y él jugó en Millonario y en Pereira. Cuando ya creían que él lo daba, fue cuando el Nacional lo cogió y sí dio, pero era por el peso que los equipos profesionales trataban de aludirlo, porque era muy liviano. Tomasito fue jugador de este equipo antioqueño y campeón del primer título en 1954. La verdad que no tengo como agradecerle a Dios por lo que él fue. Y pues, como dice la palabra, pues todos iremos a morir, pero hay que tener fe en Jesucristo, que es el único que nos salva y nos ayuda en estos momentos de dificultad y de dolor. Enlace Televisión extiende un caluroso abrazo a todas las personas cercanas al exjugador y campeón verde.